¡Suscríbete al canal! En el video anterior, seguíamos en ese hotel donde se encontraba el Joker con Bane, en este caso, porque los demás asesinos habían salido en nuestra busca. Pues lleguemos al ático, recordaréis, previo paso por una pequeña feria de la locura que nos tenía preparada el Joker. El caso es que cuando lleguemos al ático nos enfrentemos al Bane, al final, bueno, tras una cinemática que podemos ver, Bane se larga, el Joker se cae del edificio, Batman lo rescata. El caso es que lo captura la policía y ahora está en el psicólogo, ¿vale? Y tenemos el control de Joker. Creo que la psicóloga, la que está con él, creo que es Harley Quinn, cuando no era Harley Quinn. Si no me equivoco, es ella. Y nada, tenemos aquí el control de Joker, como decía, así que vamos a disfrutar un poco del personaje. Parece que tenemos pelea, de hecho puse la pausa rápido y me está atacando un enemigo. Parece que está contando ahí cosillas el Joker y sale abajo también subtitulado. Así que seguramente esté bastante callado para que lo escuchéis, ¿vale? Esta parte por lo menos. Así que voy a reunudar y vamos a ello. Lo pides, la risa, reverbera en las paredes, propia vacina. Vale, voy a necesitar más detalles. ¿Por qué no pasamos a asociar palabras? Suena muy apetecible. Bien. Una más. Necesito que me responda en serio. Si no. ¿Quieres oír algo gracioso? Siempre lo he visto como algo malvado, predeterminado. No por un poder divino, sino por la propia naturaleza humana. Pero hoy, todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que toda tu vida te lleva a un momento? ¿Es así como se siente? ¡Ahora sí! Me doy cuenta de que tras todas las batallas, los malos días, la brutalidad, estaba actuando la mano del destino. ¿Y lo ves de un modo diferente? Sin duda. Ahora lo entiendo. No hay encuentros casuales. Todo estaba previsto. Todo me ha llevado a quien me he conocido. ¿Ha conocido a alguien especial? Sí. Y podría decirse que lo ha cambiado todo. ¿Todo? Sin duda. ¿Te das cuenta de la vileza del mundo en que vivimos? ¿De lo lamentable que es atravesar tanta penuria en soledad? Es una lástima. ¿Viste? Claro. Claro, me entiendes. Aún en medio de una multitud. Estás tan solo que puedes patear, romper, aullar desde lo hondo de los pulmones que a nadie le importa. Es como si no existieras. Siento. A veces me he sentido atrapado en un camino a ninguna parte. Perdido en el vacío. Ahora. Ahora siente que tiene alguien a su lado para compartir con usted su travesía. ¿Y cómo se siente ahora? Siento como si... Alguien hubiera quitado el tapón de mi mundo y me fuera arrastrando por el desagüe... ...hacia otro totalmente nuevo. Seguro que no sabes de lo que te hablo. Tal vez. ¿Podría contarme algo más de lo que le hace sentir esta persona? Es como dar con alguien al que ves como tú igual. Y eso es algo que nunca había sentido. ¿Me entiendes? No tienes miedo de dejarte ir y caer. ¡En caída libre! Sin usar para caídas. ¿Es tan repentino? Sí. Sí, lo sé. Eso, imaginaba. Si me lo permite, ¿quién es esta persona? Alguien... ...muy... ...muy especial. Pero todavía no conozco su nombre real. Me llamo Harleen. Harleen Quinzel. ¡Un nombre precioso! ¿Tus amigos no te llaman Harley? No tengo muchos amigos. Bien, Harley. Ya tienes uno. ... ... ... Vale, estamos en la badcueva Interesante esta pequeña parte Con el Joker Aquí está escuchando Bueno, está recordando más bien Uy, uy, esta ida de olla Va de ida de olla, este capítulo A que se encuentre la típica escena de los padres muertos Ya es muy típica No me acuerdo para nada, ¿eh? ¿Ves? Vale, es donde el crimen ¿Qué razones es? ¿Amo Bruce? Tal vez sea algo anticlimático Pero esperaba que al fin quisiera celebrar la noche buena Ahora que el Joker está en prisión Bain sigue suelto Debo encontrar la señal del rastreador que la pose Hasta usted debe comer Si no hubieras llamado a la policía Ya estaría bajo custodia Yo también hice una promesa A sus padres No hay rastro de víctimas Ahora no, Alfredo Parece que podría ser Bain O uno de sus hombres Si me doy prisa Quizá podré explorar el cuerpo Y el informe de la autopsia Antes de que se vaya Hice pruebas en el compuesto Que encontró en la fundición Parece perfecto para su proyectil globular Para contención no letal ¿La granada adhesiva? En efecto La resina está preparada En su banco de trabajo Mejorar Mejorar Localiza B Localiza el rastreador que lleva Bain Claro que recomiendo que la pruebe antes en el laboratorio Pero sé que no me hará caso Nunca lo haces Otra en la granada adhesiva Bueno, vamos a poner alguna mejora ¿Qué podría ser? ¿Aquí qué teníamos? A ver Algo de los guantes eléctricos tenía, ¿no? Los guantes eléctricos son un arma Ah, bueno, aquí Técnica de combate avanzada que te permite conseguir dos movimientos especiales de combo Terminación especial de combo Combo Pues me lo voy a poner Sí Ahí tenemos varios combos El cuadrado triángulo El triángulo círculo El cuadrado triángulo Bueno, lo vamos a poner Ya lo usaremos en combate Si me sale Vamos a coger el nuevo artilugio Que nos dice aquí Alfred La bomba adhesiva Aquí está No era nada adhesiva Yo dije bomba Pero bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Se la llevarás sin probarla, entonces? Sí Haré pruebas de cambio Vamos allá Viaje rápido ¿El objetivo en qué zona está, tío? ¿Dónde está? O directamente no me lo marca Tengo que viajar rápido Porque era un... Tengo que seguir un localizador Que le pusimos a ven... Ah, aquí, vale Está aquí Como no tengo el viaje rápido en esa zona Voy a viajar a la más cercana Ahí Amo Bruce Deténgase Señor ¿Pero qué? Bruce Inconciencia No puedo dejar que se vaya Estos asesinos Lo superan ¿Qué? No es un curtido justiciero Es un joven Con un fondo fiduciario Y mucha furia Esto le ha superado No quiero que acabe De esta forma Alfred, ¿qué es lo que ves cuando me miras? ¿Al niño al que le atabas los zapatos por la mañana? ¿Al adolescente al que llevaste a su primera cita? Mientras estás aquí por la noche Yo estoy ahí fuera Soy lo único que interfiere entre los encientes Tal vez no sea No, no tal vez Lo soy Cuando el asaltante o el ladrón vacilan Lo hacen por miedo Eso es lo que soy Por eso contrataron asesinos Porque soy el motivo por el que los criminales se alegran de ver salir el sol Por eso no, Alfred No estoy superado Esto no acabará esta noche No acabará para mí Interesante conversación la que han tenido aquí Bruce y Alfred Bueno, a ver Vamos a acercarnos al objetivo Hablando se entiende la gente Vale A ver Nuestro objetivo Está hacia la derecha A ver Allí Hay un trozo todavía Pero bueno A ver si no tratamos mucho en llegar Me parece que no Es una pena que no tuviera el viaje rápido Tuve que engancharme al final porque me caía El viaje rápido Uh, hay francotiradores, tío Pues cuidadín Lo que decía El viaje rápido porque Así pues Casi me dejaba al lado Espera que ahora me sale Señalizado Ahí Oye, hablando de francotiradores Mira, hay uno ahí Sube No puedo subir Pues nada Vamos así No puedo ni subir ni bajar Hostia, a ver Esto se está cachondeando de mí, tío Bueno, voy a eliminar a este Ya que me viene De camino Y menos mal que me ha visto Porque madre mía Estaba empanadísimo Igualmente no podemos entrar Por la puerta principal Y marca por ahí abajo Me lo quito Que puede estorbar Estoy mirando A ver por dónde puede ser la entrada Debe ser por allí Uf, enemigo con armas En plural Enemigos A todas las unidades En caso de 10 días Responda Posible visión Voy a liarme a hostias Si Hostias Cuidado con el armado Vamos a por el Bien No, cabrón Bueno, va ¿Qué dices? Por las malas Por las malas Venga, va Va, tío Han cogido un arma por ahí No me gusta nada No sé quién Pero la han cogido, creo ¿Ves? Ahí Mamonazo Esquiva, esquiva Vete a por él Bien Venga, va A ver si activo los guantes Eso es lo que quería Ahí eliminándolos Mierda Me equivoqué otra vez, tío Me cago en la puta Vamos Hostia, hay mogollón, eh ¿Cómo vigilan la La zona esta, tío? ¿Esto por dónde tengo que entrar? Joder Menos malo A este Dale con el escudo Ah, no O sea, que le va a dar con el escudo Esto es por más que les des así Acaba levantándose y pillándolo otra vez O si no lo pillan ellos Lo pillo a un compañero Pero bueno Hay que quitarlos un rato de en medio Para que no molesten Ah, cabronazo A lo mejor puede haber pasado con sigilo Pero bueno Relaja Vale, fuera Es verdad Tenía más combos nuevos No me di cuenta de usar ninguno Vale Tampoco hacía demasiada falta ya Eliminados todos Venga, continuemos Tenemos que entrar En comisaría Ir a la zona de ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde llegaron los muertos? Al amor, que creo Creo que sea donde tenemos que ir Previo paso por las alcantarillas Vale Escanea el cadáver del depósito del CPGC El depósito de cadáveres Puedo probar a usar la nueva gramada Para taponar las cañerías R2 Lanzar rápido Vale Nos quitamos los vapores estos de en medio Muy útil Sí señor ¿Y ahora? ¿Arriba o abajo? Parece que abajo ¿Por qué? Uh, 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 uh ¿Y esto? ¿No era abajo? ¿No era abajo? A ver aquí Si me caigo Ahí Vale, aquí sí Ok Vale Usemos esto, ¿no? Pues no Vale, esto no es como un sitio Y puedes hacer una balsa de hielo Pero entonces, ¿qué hago? Pero tirar para qué, tío Vamos a ver Unión de humo Hostias Vamos a ver Que me pierdo yo ahora mismo Si no es nada de esto ¿De qué forma continúo? A ver Voy a subir un momento Va Creo que Ya sé cómo es Soy tonto Si no puedo desde abajo Pues desde arriba Sí Vale, 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 vale Claro Estaba con la paranoia Como en Markham City En las zonas estas Podíamos usar unas balsas de hielo Aquí no No había caído yo en esto Vale Creo que es por aquí Donde tengamos el camino cerrado con vapor Seguramente sea Y aquí Habrá que abrir algo con esto, seguro Hostia, tiene gran seguridad, eh Casa Casa Mueve Vale Hemos llegado Creo que sí Ahí está Sí, esto lo vimos cuando estuvimos aquí en la comisaría Que hicieron un motín Fue el primer enemigo de este tipo que me salió, si no me equivoco La víctima recibió un compuesto químico Que causó una deformación fisiológica temporal Debo ver el informe de la autopsia para saber más El informe que busco debería estar en el ordenador Ahí está, el ordenador, vale Vamos a ojearlo Interesante Antes de morir La víctima había ingerido un compuesto potente Muy similar a la droga conocida como veneno Cambia la estructura ósea y muscular Potenciando la fortaleza física por tiempo limitado Parece que el compuesto reduce la capacidad mental de varias formas Y puede dañar los centros de la memoria del encéfalo Su uso prolongado podría dañarla irremediablemente Es el rastreador de Bain Mejorar, hostia, estamos mejorando aquí ya a tope Invisible ¿Qué podemos meter por aquí? Modifica la frecuencia del disruptor para detonar minas de forma remota Venga, vamos a ponerlo, va Vale Puede servirnos Vale, hemos hecho esto, ¿y ahora qué? Localiza el rastreador que lleva Bain Supongo que hay que salir de aquí Vale A todas las unidades, recibimos informes de disparos en el distrito Coben Se habla de dos grupos armados que se disputan lo que parecen ser armas químicas Solicitamos que encuentren y aseguren el lugar ¿Armas químicas? Debería investigarlo Investiga la lucha de bandas Vale, esas son secundarias Típicas misiones secundarias que tenemos en el juego Ah, no tengo ni que engancharme a ningún lado, con el garfio ya llego Vale Con el gancho, bueno El garfio es la otra movida esta Vale ¿Por dónde entré? Por aquí, no, no Bueno, a ver, voy a ir por donde vine Por aquí Vale A ver si detectamos aquí la señal de Bain y la podemos seguir Supongo que será así O me la marca mejor en el mapa, no lo sé Sí, ya me lo marqué directamente, vale Debería ir rápido a la ubicación de Bain antes de perderlo de nuevo Sí, sí, vamos a dirigirnos hacia allí Vamos a seguir un poquito más y lo dejaremos por hoy A ver ¿Dónde marca? Porque si está muy lejos Está allí Pues voy a acercarme con el viaje rápido Por aquí Una cosa, a ver Vale, sí, bueno Viaja Ahí Viaja al distrito ¿Y por qué no va, tío? A ver, espera ¿Por qué no me deja viajar, tío? Rápido No me van a hacer ahora Voy a hacer zoom, a ver Ahora Joder No me dejaba, tío Es que me quitó bastante Bastante terreno La verdad Está bien, esto en Arkham City no lo había Aunque creo que esta ciudad Gotham es más grande que la de Arkham City Recuerdo cuando salió el juego No sé cuántas veces más decían que era de grande Y Arkham Knight ya pinta espectacular Si no lo habéis visto, que seguramente sí Os aconsejo ver vídeos Igual cuando estéis visto A ver, si estáis viendo esto Hay más vídeos nuevos de Arkham Knight Pero espectacular Pinta el juego Pinta muy espectacular Hay un vídeo que es un gameplay Que sale Batman de un edificio Y cuando sale se ve O sea, la lejanía una pasada Se ve muy guay Esto no está mal, la verdad, ¿no? Para ser de esta generación En PC creo que tenía cosas incluso Como niebla muy, muy espectacular también Cuando salió el juego Está bastante guapo Pero bueno, esto, ¿qué digo? Para ser de estas consolas no está mal Yo qué sé Parece que es por ahí Vale, hay francotiradores Voy a deshacerme de ese ya No me jodas ¿Qué dices, tío? ¿Estás hablando en serio ya? Madre que lo parió Venga, va Voy a quitarme el igual de en medio, tío Que le den Pero así, tal cual Toma Hostia ¿Cómo me han pillado de esta manera, tío? Eh, eh No sé quién me dispara Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Eh Hostia, tío Menos mal que tengo Pero ataca Madre que lo parió No ataca Menos mal que tengo Bastante resistencia a las balas Pero, joder La verdad que me vieron aquí muy fácil También te Tengo que decirlo Está mirando para el otro lado Espero que no se gire Pues sí, se gira Madre que lo parió Vale ¿Ahora quién dispara, tío? Vale Cuidado con ese Que va armado Venga, dale, dale, dale Vale Ya enemigos armados, cero Hijo de mi padre, dice Claro que sí, hombre Ya está Finiquitado No era demasiado complicado Supongo que A ver No ¿Ya qué turno, tío? Bueno, no sé Pero voy a ir dejándolo aquí Eso lo veremos en el siguiente capítulo Y nada Esto lo empecemos con la paranoia del Joker Y luego ya lo continuemos Siguiendo a Vayne Voy a ir dejándolo aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós